Hey, llegó el cambio, ya no queremos más violencia, ya no quiero ver más muertes, con este gusto y luchemos contra la violencia, jóvenes de acción, somos unos guerreros, que no caemos, que no caemos, yeah. Manos arriba, los jóvenes de acción, los que tienen corazón, con dirección, manos arriba, presten atención, vamos a cambiar los aires de nuestra nación, manos arriba, los jóvenes de acción, los que tienen corazón, con dirección, manos arriba, presten atención, vamos a cambiar los aires de nuestra nación, estoy tratando de escribir y hacer un par de letras en un sentido común, como viajar a otro planeta con mucha preocupación, es sencilla la receta, voy a decir lo que plazca a los demás para la chacleta, estoy cansado de ver tanta injusticia, cansado que los desayunos sean malas noticias, que aumenta la violencia y que la muerte nunca avisa, la juventud que ahora quiere crecer muy deprisa, ahora madre que llora y que con Dios platica, que cuide a su hijo, cada día le suplica, el cual a vender droga hasta diario se dedica, no se da cuenta que la muerte cosecha lo que trafica, es que somos diferentes, no tenemos competencia, jóvenes valientes contra la violencia, luchando por Honduras, marcando la diferencia, somos guerreros de Dios en herencia, manos arriba, los jóvenes de acción, los que tienen corazón, con dirección, manos arriba, presten atención, vamos a cambiar los aires de nuestra nación reacción, y abro pasos, abro pasos, voy a otro nivel porque el amor está escaso, ya no hay abrazos, simplemente balazo, yo no me retraso, la violencia la rechazo, entonces Dios la Puedo hacerse la mañana en las noticias, dicen que se fueron tres, quisiera volver atrás, alguien por retroceder, tener un mundo no violento y la juventud no perder, quiero ser luz, luz, en la oscuridad, ven crecer a los niños con buena seguridad, donde no hay maldad o un mundo de felicidad, una sonrisa plasmada, llamada tranquilita, es que es demasiado duro, hay mucho sufrimiento, niños lavan autos pa' oler el pegamento, expreso lo que siento, nada de este invento, así que mano arriba los jóvenes del momento, manos arriba los jóvenes de acción, los que tienen corazón o dirección, manos arriba presten atención, vamos a cambiar los aires de nuestra nación, manos arriba los jóvenes de acción, los que tienen corazón o dirección, manos arriba presten atención, vamos a cambiar los aires de nuestra nación, somos la diferencia, los jóvenes contra la violencia, una juventud papá, este G.I.C. Music, el león, Cádiz, el extraordinario, su servidor, el ángel urbano, hey, dime que estás esperando, únete, ponete buzo, tú sabes, aquí nosotros somos guerreros que no caen, ven y Honduras, nunca caen, nunca caen.